Ya cerraron las inscripciones el día 31, 145 embarcaciones, la verdad que por allá hace un mes esperábamos 100. Con 100 votos íbamos a estar muy contentos porque hay gente que viene de Misiones, de Mendoza, de Paraná, de muchas partes. Bueno, la verdad que se ha hecho muy difícil poder moverse, transportarse, conseguir alojamiento, la comida. El club en junio cuando larga la regata dijo que iba a costar 20.000 pesos, no cambió nunca el valor de la inscripción. Estamos sosteniendo un evento de 8 días con 20.000 pesos, los cuales los deportistas eran dos remeras, un obsequio de finisher y una medalla por etapa. Hoy no existe esa plata, así que bueno, la verdad que estamos contentos. Un equipo de colaboradores jóvenes, son toda gente nueva, toda la comisión directiva y expalista que nada, la idea es que uno que ha tenido experiencia vaya dejándole para que otros también hagan su camino. Así que contentos, alargando la ciudad de Cipolletti, tenemos planteadas 7 etapas. El sábado a las 14.30 está programada la alargada, va a ser Cipolletti-Roca, Huergo-Regina, Beltrán-Chuele, Ferrari-Conesa, Derreche-Guardia-Mitre, Queregeta-Sanjavier y Sanjavier-Biedma. Muy bien, ¿en Biedma dónde va a ser el final? Siempre en el Paseo de los Palistas, se ha nombrado ese paseo desde el año 2000, se nombró el paseo de los palistas Luis Marello, Gabriela Casano y los Jorge, los Jorge los ganadores de la regata y Luis y Gabriela, dos excompañeros y entrenadores del club, así que ese ha sido el lugar y estamos trabajando ya, dentro de dos años cumplimos 50 ediciones, en el año 2026 se van a cumplir 50 ediciones de la regata de regata y estamos ya trabajando con el gobierno de la ciudad y provincia y todo para poder hacer un monumento que quede ahí y que realmente toda la gente que venga de afuera a visitarnos se lleve un emblema de nuestra ciudad de la llegada de la regata. Vamos a tener cuatro países más, viene gente, bueno, el equipo francés de LID, digamos, los que han estado en el campeonato del mundo en Dinamarca, ganaron el SEJA este año y fueron campeones europeos los franceses, viene gente de España, de Uruguay y de Gran Bretaña. Bueno, ahora queda solamente entonces esperar al próximo 6 y ver cómo continúa toda la semana, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, esta semana está toda la semana lluvia, los chicos terminando de entrenar, nosotros un poco ya más relajados, tuvimos la posibilidad de que la Federación Argentina fiscalice el evento, eso nos relaja muchísimo también y poder contratar una empresa que hace el tema del cronometraje, el tiempo, eso también nos relaja un montón, así que la verdad que hemos hecho todo para que esté todo y nosotros empezar a descansar a partir de que larga y empiecen los deportistas que son los protagonistas de este evento a poderlo llevar adelante. ¡Gracias!